¡Suscríbete al canal! 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 Vale, 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 cuidado, cuidado porque me pude tirar, eh Vale, vale, me lo traigo para acá, me lo traigo para acá Ahora sí, esta espada, esta espada me pertenece Vamos, 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 cuidado con el empuje, cuidado con el empuje Cuidado con el empuje, bien, ahí está, muerto ese señor Me quedo esto y el peto Con protección que pilló en un cofre El mío es de kit, recordemos, ya es Totalmente mío, vale, quedamos tres personas Están en el medio todas, eh, o sea Hay una ahí arriba y otra abajo, venga, más si Esta partida es la tuya, vamos a ganar Vamos a ganar, yo confío en mi skill Vale, se están peleando, a ver, ¿qué tengo por acá? Tengo pescadito Me falta un cubito de lava, lo único, eh, vale, voy a dejar Que se peleen y ya cuando eso entro yo A ver, cubito de lava por acá, cubito de lava Vale, mira, aquí ya tengo este casco Este casco por aquí, vale, tranquilo Masi, a ver, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada Vale, ellos se van peleando, quiero un cubito de lava Nada más, un cubito de lava en Minecraft Vale, otro pelotonote, los otros se van peleando Y aquí pillando cosas, tío Vale, este arco de poder, eh No, no, no hay lava, vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Vale, continuamos, están corriendo Están corriendo los señores, vale, venga, venga, venga Pelea, tengo la espada de empuje Quédate, señor, venga, señor Venga, ya está, venga, PVP, venga, PVP PVP final, venga, toma, toma, guapo Pídate eso, venga, PVP 1 Versus 1, vale, cuando ponga Ya, ya, ahí está Empieza el PVP, los dos tenemos empada de empuje Ojo, cuidado con la espada de empuje, ahí está, mira, mira eso Como pega, mira como pega la espada de empuje Venga, esto puede acabar fuera de la sala de tiempo fácilmente Vale, aquí hacer un combo va a ser muy complicado, eh Aquí puede ganar cualquiera de los dos, vale, vale Dios, yo creo que vamos parejos hoy cuatro golpes, eh Vale, 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 ahí está, ahí está, le doy a tres golpes seguidos Vamos, vamos, ahí está, otro más Vamos, este es mío, uh, cuidado Dios, me ha hecho daño ahí por caída, vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Cuatro corazones, espada de empuje Y ganamos la partida, ahí está GG, señor Eduard, buenísimo, PVP, así que bueno, platonitos Espero todo muchísimo este vídeo, desea que uno premio, apoyarlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta atrás, platonitos Adiós Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias